hola qué tal un saludo para todos ustedes y vamos a conversar el tema de que daniel no boa aumentó el precio de los combustibles así es y ojo no es que lo aumentó mediante decreto como lo ha hecho moreno y lazo y por eso que la gente se le vino encima con los paros nacional no no lo hizo de forma directa pero daniel no va aumentó el precio de los combustibles de forma indirecta porque todos sabemos que ya no boa aprobó el alza del iva al 15% el 12 al 15 cuando en la asamblea que bueno no sé si que la asamblea fue ingenua o se hicieron los locos a propósito con el cuento que iba al 13 por ciento un punto que le van a subir pero no no boa de una aplicó al 15 por ciento y hay que recordar que los combustibles si pagan iva pagan iva los combustibles entonces no es necesario ser experto en matemáticas pero si un galón de gasolina que antes pagaba 12 por ciento ahora va a pagar 15 va a aumentar va a quedarse igual o va a reducir todos me van a decir que va a aumentar el precio de ese galón de combustible y el combustible el diésel así es el diésel principalmente que es usado por todos los transportes carga pesada público transporte de mercadería medicina etcétera utilizan diésel y si le suba el combustible el costo de flete les va a subir vamos a mostrarles la captura de pantalla para que ustedes vean este es el testimonio de un transportista pesado que le preguntaron sobre el tema del alza del iva aquí vean lo que dice que el transporte pesado señala que ellos si se verán afectados nosotros no cobramos iva por un flete pese a que pagamos ese impuesto en el combustible y todos los repuestos por ejemplo un transporte pesado debe cambiar sus 22 llantas cada seis meses cada medio año esto en la actual y implica un valor de ocho mil ochocientos dólares al sumarle tres por ciento más habrá que sumarle 264 dólares adicionales es decir ya no va a ser ocho mil ochocientos si no va a ser nueve mil nueve mil 64 dólares que saben que 264 dólares el dinero y ese y ese aumento que lo va a cubrir el transportista el gobierno o el consumidor final que somos nosotros así es que somos los clientes nosotros vamos nos van a cargar con ese aumento nosotros tendremos que responder por ese aumento y eso que no voy a que salió incluso la prensa también está que la prensa es mentirosa pero no voy a salió en los medios comunicación diciendo que la canasta básica que los alimentos que no va a surtir efecto porque ellos no pagan ellos es verdad los alimentos no pagan y va pero daniel no voy a no sé si que se habrá fugado de la clase economía no sé si que no asistió por estar enfermo etcétera en harvard pero para el cartón no voy hay que decirle que ese alimento que no paga y va antes de ser procesado antes de ser fabricado hay toda una cadena de procesamiento hay una cadena de creación y esas cadenas de procesamiento de transportación si pagan iva y usted está viendo aquí el simple ejemplo de la transportación un producto terminado no es que se va a transportar de qué sé yo de quito a guayaquil o viceversa no necesita un transporte en este caso los camiones los trailers y los camiones los trailers con que se mueven con oxígeno con electricidad con los poderes mentales de correa con combustible con diésel y el diésel paga el iva y vean aquí este transportista está poniendo otro ejemplo de los repuestos los repuestos los vehículos que se necesitan por ejemplo las llantas las llantas pagan iva los repuestos de los trailers necesitan iva así es todo eso necesita iva entonces va aumentando y si un flete que sé yo antes costaba 200 dólares dando un ejemplo de obra con el iva al 15 por ciento que le suben llantas repuestos gasolina y demás ya no va a costar 200 va a costar 240 250 porque el transportista no va a asumir puede ser rubro el que va a asumir el producto el producto final y por ende mis estimados amigos el producto final va a aumentar va a aumentar su costo su valor vean esta siguiente tabla que les vamos a mostrar que ya está el ejemplo vean aquí está esta es una tabla que ha hecho radio pichincha de los productos así es y esto que todavía el iva no está pero ya nos están mandando la onda vean productos antes y ahora así varios varios productos dicen los precios de ciertos productos que se han incrementado la última semana un quintal de papas que antes costaba 20 ahora cuesta 24 una caja de tomate de 12 a 15 una cubeta de huevos que es 350 lanzó 370 una libra de mora de un dólar a 1 50 una libra de frejol 1 con 25 ahora cuesta 1 con 50 las gaseosas que cuesta 145 al ser el los dos litros a 150 una cabeza guineo 8 dólares a 12 dólares y eso ojo que no está el tema del iva como ustedes dicen esta es especulación esta especulación pero ya no las están mandando esta gente bueno aquí lo que tiene que hacer no es con sus intendentes con policías gobernadores etcétera meterlos bueno yo no digo presos en una fuerte multa todo esto sabido disculpen a todos estos sapos que todavía no se afecta así no se afecta pero esto cuando ya se apruebe el iva vamos a ver un incremento real en todos los productos todo lo del mercado porque la mayoría del pueblo ecuatoriano compra en mercados así en los mercados populares las calles ya yo no diría clase media sino que también clase trabajadora compran en los supermercados y ahí si pagas iva ahí si pagas iva y es decir imagínense en un mercado popular que no pagas el iva vas a terminar pagando el aumento en un supermercado que si pagas el iva al 12 va a pagar el 15 es decir se va a ver se va a sentir a palpar el tema del incremento del aumento de los precios de los productos como usted está viendo aquí simple ejemplo huevos mora fregol tomate papa guineo va a subir porque les repito todos estos productos son es una de estos productos ya finalizados no ya están tienen una atrás un proceso de transportación de fabricación y todos esos procesos les graba el iva y no como el ignorante anil loboa no sé si que lo dice por ignorancia o lo dice porque piensa que los ecuatorianos tenemos cara de tontos somos caídos de la mata o giles de que en verdad todo esto aumentar el iva va a aumentar los costos de vida y por ende la calidad de vida el ecuatoriano va a estar peor así es va a ser como dice nuestra gente es más peor o como dicen la palabra correcta es mucho peor no pero así como dicen nuestra gente más mejor o más peor va a ser más peor cuando lo correcto es mucho peor así es va a ser muy complicada la cosa cuando suba al iva y les repito quienes van a hacerlo las víctimas se puede decir quién va a ser los perjudicados los afectados nosotros así la población porque a no boa le vale tres galaxias ustedes ya saben de que de que le aumentan el iva del 12 al 15 así es le vale tres galaxias porque él es millonario así él tiene millones de dólares no le va a afectar en nada el tema de la saliva así mismo como alazo como anebo o demás toda esta gente que son millonarias que no les afecta pero al pueblo al que por milagro todavía tiene un sueldo básico que gana un trabajo fijo por milagro y lujo porque ahora tener un trabajo lujo le va a costar así le va a costar y eso o bien solamente con el libro imagínense que no voy a también tiene en la mira los combustibles se imaginan combustible con al 15 por ciento y sin subsidio va a ser mucho peor es decir el precio de la vida el costo de la vida aquí en el ecuador va a ser más alto y créanme que la gente va a estar en descontento y como ustedes vieron en un vídeo anterior que ya no boa ya le está dando dinero a los policías los militares para que lo cuiden porque sabe que la gente se le va a venir encima va a haber paro nacional y él ya se está resguardando ya se está defendiendo como lo hizo moreno y lazo en su momento para que los defiendan así es contratan a los policías los militares como seguridad privada para que el pueblo no lo saque a patas como lo hicieron con lucio gutiérrez con aldala bucarán con yambil mahuac etcétera etcétera así es es decir vean solamente con aumentar el iva como desbaratas y como alteras toda la economía del país así es alimentos combustibles economía y tantas veces que hemos conversado no que al alzar el iva no baja no baja recaudar más no porque la gente va a dejar de consumir uno porque ya no le va a alcanzar el dinero y el otro porque le sale más caro es decir va a consumir sin dinero a consumir menos si antes compraba dando un ejemplo que se dio 10 libras arroz ya no va a comprar 10 libras va a comprar menos de la mitad 54 y con eso se aguantarán y al comprar menos como ustedes saben no es algo que sean expertos en economía va a haber menos ingresos menos recaudación y por ende la economía se va a contraer hacia la economía se va a contraer cuando yo no soy economista pero me gusta leer bastante y lo dicen los nobles de economía dicen los expertos en una economía impuestos directos porque el iva es un impuesto directo que lo paga todo el mundo en economías que están muy muy complicadas muy difíciles nunca se debe aumentar impuestos directos como el iva se lo tiene que hacer todo lo contrario disminuir para así este aumentar el consumo y si aumenta el consumo vas a recaudar más pero nuevo hace todo lo contrario porque el fmi se lo ordena de ahí van a ver las consecuencias que vamos a ver en los próximos meses así es agarrarse bien porque la cosa va a estar bien serio y por ende también como no subió el iva nosotros como pueblo también debemos responderles con yuca así como le dimos yuca a lazo vamos a darle yuca no boa en su consulta popular todo no muchas gracias le me gusta y crean los comentarios que piensan de esto suscríbanse y nos vemos una próxima oportunidad chao